Al menos una persona murió y cuatro más resultaron heridas en un accidente ocurrido este martes en el barco Harmony of the Seas, el crucero más grande del mundo inaugurado este año durante una escala en el puerto de Marsella al sur de Francia. De acuerdo con medios locales, los hechos ocurrieron cuando una barca se desprendió del buque propiedad de la compañía Royal Caribbean durante un ejercicio de seguridad y cayó de una altura de 10 metros. Todos los heridos y el fallecido de nacionalidad filipina son miembros del personal del navío, según explicaciones de los bomberos de Marsella. Dos de los lesionados se encuentran en estado de extrema gravedad, precisaron los reportes. Notimex